A continuación y prosiguiendo el presente recital... Señoras, señores, para nosotros esta es una noche muy especial. Tenemos un motivo particular de alegría y lo vamos a compartir con todos ustedes. Quien está al tanto de las últimas promociones de cantantes franceses conoce seguramente el nombre de Jean-Claude Tremont. Constantemente llegan noticias de toda Europa, no solo de Francia, del éxito, del gran éxito de los discos, los recitales, de ese gran artista, de ese gran cantante que sin duda es Jean-Claude Tremont. Y hoy aquí tenemos la gran alegría, y bueno también, por qué no, el orgullo de contar con la presencia de su cuñado. ¡Bonsuor, mesdames, messieurs! Yo estoy emocionado. Solo llegué a Paris, y para mí es un gran honor estar aquí a Bogotá. A hace tarde, heute, a hace tarde, hoy. Yo estoy orgulloso de picar este escenario con la compañía de los luthiers. Ah si, los luthiers entendí. Abusant de la compañía de los luthiers, y abusant de vuestra paciencia, yo cantaré por vos una canción que me recuerda muy a París. ¿Y por qué me recuerda muy a París? Porque es una canción parísiana, una canción de amor muy famosa, conocida, 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 famosa. J'espère que vous disfrute el nombre de la chanson, bueno, le nombre de la chanson, la nuit de París. Perdón maestro, no conocemos la canción, pero si usted la canta, lo acompañamos. No, 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 yo no comprendo, yo hablo solo francés. ¿En qué habla el francés este? ¿Francés? Oui, monsieur. ¿Jorge habla francés? Sí, pero muy poco. Fue a la alianza. Sí, pero un día solamente. ¿Cómo es la canción? Eh, monsieur. Oui. Eh, comment talé-vous? Bien, merci, monsieur. Je suis très bien, un petit fatigué pour le voyage, j'ai reventé de calor. No, 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 que la canción, que cómo es la canción? Que la tararé, eh, s'il vous plaît, eh, tararier la chanson. Eh? Tararier. La tararier, la chanson. ¿Qué es que es el tararier? Tararier, ¿cómo se dice el tararier? Claro, cuando uno... No, 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 no. Ah, eh, sí. Eh ? Sí, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Oh, eh, ah, s'il vous plaît. Si le bon la chanson Oui, très bon monsieur, très très bon Si le bon, oui Chiflet Les nuits de Paris Qu'est-ce que vous chiment Oui, oui Oui, oui Alors moi je commence Oui, bien sûr Of course Passe partout Un, deux, trois Non, non, non Non, paré, paré, paré Qu'est-ce que c'est, cette pendejade ? Les nuits de Paris C'est les nuits d'Estanbul que les nuits de Paris Les nuits de Paris Un chanson d'amour La minère trois pour quatre La minère trois pour quatre Ah, de tres pour quatre Alors vous la savez ou non la savez ? Oui Oui, que ? La chanson Que of course passe partout Un, deux, trois Non, 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 non C'est pas une tarantelle italienne Animaux Sauvages Bruts Demi sec Eh, vous disculperez Nous n'avons pas Essayer un cool Alors, c'est pas possible pour nous Mais, honneur de Dieu Cela suffit, messieurs C'est que vous pouvez Emmerder avec votre chanson Ni les nuits d'Estanbul Ni la tarantelle Ni autre chose Vous copiez, messieurs Nous avons marre de jouer sans cesse Qu'est-ce que c'est De parler, messieurs sacre bleu ? Alors, vous parlez français ? Non Non Non, 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 non Moi je me confunde Je ne sais bien pas la lettre Y cante la cine para la letra. ¿Cómo se llama? ¿Y cómo se llama? ¿Eh? ¿Qué, qué, cómo se llama? Le titul. Ah, le titul. ¿Cómo se llama? Las noches de París. Ah, sí, las noches de París. No hay ningún problema. Mientras comenzamos. Sí. Lo que él quiere decir, que usted empezó. Un, dos, tres. Hoy, Urduy. Ah, las noches de París. París y tú. Por aquellos bulevares. Nuestras almas gemelas. Esteban a un gusto. ¿Eh? No, no. Estaban a gusto. Por aquellas callejuelas. Rodeados por la mafia. No, no. ¿Cómo? ¿Qué mafia? La magia. 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 Oh, París y tú. ¿Cuántos recuerdas? ¿Cuántos recuerdas? ¿Cuuerdas? 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 ¿Cuántos recuerdas? ¿Cuántos recuerdas? ¿Cuántos recuerdas? ¿Cuántos recuerdas? ¡Magia! Parí, la noche y tú Una barca y la luna llena Tu regazo tibio y sereno Y mis manos tocando el seno No, el sena, el río Te ruego, vuelve a mí Y tendremos pasión y alegrías Perdóname y vuelve a mi lado Ya verás cuánto haré porquerías Porque rías, rías En un triste atardecer Con gesto altivo partiste Y así la espalda me diste Pero cuando te alejaste Yo te vi, hermoso traste No, no, hermosa y triste Eres precioso No, 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 preciosa Es una dama Eres muy bello No, bella, bella, ácola, ácola Y yo te quiero mucha No logro comprender El desprecio en tus ojos celestes El maltrato a que tú me sometes Te suplico que no me destetes Detestes 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 Estos, estas, pues la última vez que nos vimos, te causé un sufrimiento, atrás, atroz. No se olviden de suscribirse, suscríbete ya. No se olviden de suscribirse, suscríbete ya.